¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien hoy. ¿Cómo están? Yo estoy súper bien, gracias por preguntar. El día de hoy vamos a tomar un test porque, miren, ustedes me han dicho, no descargues esa aplicación y la he descargado. No te metas a esa página y me he metido. No juegues ese juego y lo he jugado. Y la última vez me dijeron, no tomes ese test y lo tomé, pero esta vez me dijeron de otro test que está mucho peor. De hecho, dicen que el 13% de personas que toman este test no lo acaban. ¿Por qué? Porque o les dan como ataques de ansiedad o ataques cardíacos o parálisis o se mueren. Entonces, pues espero que eso no me pase. Si no, pues ustedes van a ser testigos aquí en video. Vamos a tomar lo que es The Watson Scott Test, que se supone que está diseñado para que tus grandes miedos salgan o cosas así. ¿Ok? Entonces, da mucho miedo. Y no todas las personas son como, no quiero decir capaces, porque pues yo creo que todos lo pueden tomar, pero no todos lo pueden terminar. Así que no lo tienen que tomar ustedes si no quieren. Aquí me van a ver a mí, pues, tratándolo. Entonces, pues, vamos a ver de qué se trata. Vamos a estar viendo, bueno, a mí en chiquito y la pantalla gigante para que ustedes vean. Está en inglés, pero no se preocupen que yo aquí, pues, voy a traducírselos todo. Y bueno, fantasmitas, pues aquí van a estar apareciendo mis redes sociales por aquí para que me sigan por todos lados. Tengo Facebook, memes diarios. Tengo Instagram para que me sigan ahí por las historias de que los trolls y la elfa y las muñecas y todo por ahí. Si no han visto las historias, les voy a dejar, o sea, bueno, todas las historias destacadas ahí están guardadas por si se han perdido de alguna. En TikTok me pueden etiquetar así como en cosas de este estilo, ¿no? Así de que videos raros, cuentas raras, etcétera, etcétera. Y también tengo Twitter. Y ahora sí, suscríbanse porque si no, pues, me voy a morir haciendo este test. ¡Qué agradable situación! Y ahora sí, vámonos directo a acá, a mi compu. Bueno, fantasmitas, antes de empezar, les recuerdo rápidamente que si me escuchan mormada o algo así, pues discúlpenme, pero anduve enferma el fin de semana. Estoy muy bien, qué bueno, justo para Navidad. Espero no enfermarme de aquí a Navidad. Bueno, ok, ahora sí, vámonos hacia acá. Vamos a ponerle en jugar. ¿Listo, fantasmitas? Como ustedes pueden ver, aquí dice, welcome to the Scott, no, Watson Scott test. Bienvenidos al test de Watson Scott. Y start, vamos a ponerle start. ¿Hay ruidito? Sí, así como de... Bueno, ustedes lo van a escuchar. Dice, este test está diseñado para ayudarte a entender tus ansiedades como más profundas y... Así como que las causas de tus miedos más intensos. O sea, como... pues sí, eso. En otra palabra que no me acuerdo ahorita en español, pero así más o menos. Por cada pregunta, si ven cómo se hace así la pantalla, como que va y viene. Por cada pregunta, selecciona la respuesta... ¡Rápido! Selecciona la respuesta como que la que se acerque más a la verdad, pues. Y al final de tu examinación, vas a recibir tu análisis y un certificado de que participaste, pues, en este test. Seguimos, puntitos, puntitos. Por favor, nota que típicamente solamente el 13% de los participantes ha sido... ¡Ah! Al revés, ha sido este... Pues sí, ha podido acabar como el test. Porque te da así como que parálisis del cuerpo. Cosas cardíacas. Y te mueres. ¿Quieres continuar? Sí, cómo no. Eso suena bastante prometedor. Confirmar. Ok. Primeramente, una... O sea, preguntas como de calibración. Está bien. ¿Quieren testear mi inteligencia? No sé cuánto porcentaje es de eso. ¿Cuántos minutos tiene en una hora? Oh, esa sí la sé. Veinte. ¿Cuántos minutos tiene en una hora? Pues sí. Digo, veinte. Sesenta. Sí hay tres naranjas y tomo dos. ¿Cuántas hay? Pues... ¿Una? No sé si estoy contestando bien. ¿Estás jugando un juego? Pues no. ¿O sí? No tengo idea. ¿Estás seguro que no es a juego? ¿Estás seguro de que esto no es un juego? Pues sí, ¿no? Calibración completa. Tu test empezará right now. O sea, ahora. Está lloviendo afuera. Y tú estás caminando descalzo. ¿Haces? Escucharon eso. Yuk. Das un paso para atrás y te apachurras un caracol. Tú te sientes como satisfecho, culpable, celoso, como... Incómodo o nada. Pues como... Así de... Así, ¿no? Un niño pequeño está caminando por la calle. Con un... Con un helado grande en la mano. Ella se tropeza y se cae. Y se le cae el helado en el... Pues sí, en el piso. ¿Cómo te sientes? Satisfecho. Simpático. Deprimido. Como deprimido, ¿no? Así como... Pobrecita. ¿Sí ven cómo se pone así de repente? Así como... Otra... Otra pregunta. No sé si toda completa o... Dice... Estás en una granja. Haces como que contacto visual con una vaca. Y el... El granjero te dice que su nombre es Samuel. Es hora de la cena. Y el granjero te sirve como un plato de... Ay... O sea, como de un filete. ¿Tú qué haces? ¿Le das las gracias al granjero por la comida? ¿No dices nada? ¿Cómo que le encajas el cuchillo al granjero? ¿O pides una opción vegana? Pues le doy las gracias al granjero por la comida, ¿no? ¿Ustedes qué contestarían en esta? Te voy a enseñar una imagen. Por favor, estúdiala. La imagen... No se va a mover. Ok. ¿Es como un bebé? ¿Cómo te hace sentir esa imagen? ¿Motivado? ¿Me da miedo? ¿Triste? ¿Resentido? ¿O nada? Pues como asustadillo, ¿no? ¿Crees en fantasmas? ¿Ustedes ya saben qué? ¡Yes! ¡Yes, man! ¿Alguna vez has visto un fantasma? ¡Yes! O sea, sí. Pensando en el cuarto que estás justo ahora. ¿Alguna vez alguien ha muerto aquí? Pues... Le voy a poner que... No, creo que... No, todavía no. O sea, no puedo poner sí o no. Todavía no. ¿Qué... Inconvencional? Por favor, indica... ¿Qué tanto agredes o no agredes? O sea, sí. ¿Cuánto estás o no de acuerdo con las siguientes cosas que me van a poner? Yo seguido pienso en dónde están mis manos... ¿Y qué es lo que están tocando? Pues... Pues sí. O sea, sí estoy de acuerdo. O sea, sí pienso en qué están tocando mis manos, ¿no? Yo seguido pienso en qué fantasmas hay en mi casa. Ah, no, pues sí. Strongly agree. O sea, como que sí estoy muy de acuerdo. ¿Otras personas dirán que soy un mentiroso? No, pues... No estoy de acuerdo. Yo sabría que alguien está dentro de mi casa preparándose para matarme mientras estoy distraído en un test falso. Creo que sí lo sabría. ¿Hay un invitado no esperado en mi casa? Pues... No. Nadie sabría si me pierdo. No, pues sí, sí se darían cuenta. Ustedes se darían cuenta si me pierdo, ¿no creen? ¿La poesía es la forma más inteligente para la expresión artística? Pues... Voy a ponerle que no estoy de acuerdo porque pues hay muchísimas formas, ¿no? Eso pienso yo. Dice, necesitas un ajustamiento de actitud. He diseñado un nuevo algoritmo... Porque yo como que no estuve de acuerdo con lo de la poesía y me lo van a demostrar. Ok. Las rosas son rojas. Silencioso como un ratón. Tu puerta está... Sin cerrar. Estoy adentro de tu casa. Y sí, no está cerrada la puerta. ¡Felicitaciones! Solamente el 41% de los participantes generalmente llegan como a este punto de la examinación. De ahora en adelante las preguntas serán mucho más intensas. ¿Qué tan lejos está la estación de policía más cercana? Pues... A menos de 15 minutos de caminar. Cuando estás en tu casa sola, ¿cieras las puertas? Pues sí. O sales por un seguro. ¿Cuánto tiempo puedes mantener la respiración abajo del agua? Pues... Menos de 41 segundos. Yo no duro ni el minuto. A ver, fíjense en esta. Dice... ¿Qué tanto tiempo puede sobrevivir alguien si tú como que le haces hoyos cada cierta medida en su cráneo? Y dice... Tres minutos, tres horas, tres días y no quiero morir. Le voy a poner porque no quiero morir. Otra vez me va a enseñar una imagen y por favor la tengo que estudiar. La imagen no te va a hablar. Pues no, es una imagen. Es como una arañota. O una moscota. Pensando en la imagen, ¿qué frase te describe mejor a mí? Ok, dice... Soy los ojos de la araña, soy las patas, soy el miedo, soy nada y redness. Así como lo rojo. Voy a poner que soy lo rojo. Te voy a preguntar esto una vez más. ¿Estás jugando un juego justo ahora? Miren, como ya le puse que no y parece que se enojó, pues le voy a poner que sí. ¿Sabes que yo soy una buena persona? Pues... What the hell? Le voy a poner que sí. ¿Me estás mintiendo justo ahora? No. Por favor toma un momento para mirar hacia... O sea, lejos de tu monitor y ver la salida más cerca, que es esta. Asegúrate de que puedas correr si algo va a pasar. Hazlo ya y no me deja, no hay opción de nada. Si puedo correr, ¿qué va a pasar? ¿Miraste así como que quitaste la mirada de tu pantalla? Le voy a poner que sí. Ok. Dice, ¿crees que puedo yo saber cuándo dejas de mirar tu pantalla? Voy a tapar la vista. Le voy a poner... O sea, y las opciones son sí, sí, sí y tal vez. Entonces le voy a poner tal vez. ¿Te sientes seguro en tu casa justo ahora? Y las opciones son no y no estoy seguro. Y como no voy a decir no, le voy a poner que no estoy seguro. ¿Estás teniendo diversión? Sí, sí, sí. Le voy a poner que sí porque me estás poniendo mucho sí. Ahora dice que le estoy mintiendo. Esto se está poniendo loco. Ni siquiera alcanzo a leer que dice como pop, ahí va la comadreja. Cada noche que yo salgo del... ¡Ya completé el test! Gracias por participar. Gracias por darme un ataque cardíaco. Tus resultados se van a procesar. Yo sobreviví. ¡Stop it! Ok, aquí les va mi resultado. Dice que ya sobreviví al de Watson Scott Test. Que duré 19 minutos y 33 segundos. Y mi análisis es el siguiente. Me manipulan fácilmente. No me agrada cuando otros se me paran como muy cerca, eso sí. Friendly hacia los animales. O sea, como que quiero los animales y también. Y mi mayor miedo es ser golpeado hasta la muerte con un martillo. Pues yo creo que a todo el mundo le daría miedo eso. ¿No creen? Ok, y como un bonus no me deja salir. Me dice que me está esperando y que adiós. Ah, ya, hasta que se le pegó la gana me dejó salir. Ok, fantasmitas. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Dio miedo? ¿Se sentirán ustedes inseguros si esta cosa les está... Dice y dice y dice y dice que hay algo con ustedes y que hay algo en su casa y que los está viendo y que los está vigilando? Pues no sé. Ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este test. Espero que les haya gustado mucho este video. Y si ustedes toman este test, pues díganme. Yo sobreviví al The Watson Scott Test. Los quiero mucho, fantasmitas. Nos vemos al siguiente video. Recuerden checar videos pasados. Los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo al siguiente videíto. Les mando muchos besos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Esme Luna, para Yolita Guaman, otro más para Perla Luna, para Brandon Hernández y para Roxiris Ramírez. Recuerden que estos saludos los doy para las personas que comparten este video o la publicación en modo público en Facebook. Cada que subo video, subo la publicación del video en mi página de Facebook. Y aquí están los que pusieron el emoji secreto que doy por Instagram, por historias, también cada que subo video. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente.